8 disparos atemorizaron a los vecinos de un chifo ubicado en el cruce de las calles Las Avellanas y Las Nueces en la segunda etapa de la asociación La Encalada en Santa Anita. En el suelo estaba el cuerpo inerte de Mauro Antonio Cumpa, de 37 años de edad. Producto del ataque también una mesera y un comensal resultaron heridos de bala y fueron llevados al hospital Hipólito Unanue. Tras el ataque el sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba a una cuadra con un cómplice. Según familiares de la víctima, Mauro Cumpa era testigo protegido desde hace un mes cuando declaró ante la fiscalía por el homicidio de un dirigente mototaxista. Además, había solicitado protección policial debido a que hace una semana recibió un arreglo fúnebre y la foto de su familia. En el mensaje señalaban que conocían su itinerario diario como taxista. Esta amenaza lo llevó a cambiar de rutina. La familia señaló que Cumpa recibió la llamada de un amigo quien lo citó para comer en este chifa. Esta persona habría huido segundos antes del ataque. Se sospecha que esta persona es cómplice de los sicarios. Hasta la escena del crimen llegaron peritos de criminalística. En el lugar hallaron al menos cinco casquillos de bala. Finalmente, el fiscal ordenó el levantamiento del cadáver. Las investigaciones quedan a cargo del área de homicidios de la Tiringri.